El alcalde de Chiclín, Segundo Quesada, se pronunció sobre la campaña de limpieza que se viene desarrollando en su centro poblado. Asimismo, solicitó paciencia a los moradores de La Laguna, manifestando que en las próximas semanas se estará realizando la limpieza de su sector y que está a la espera que las máquinas de la Municipalidad de Chicama terminen sus labores en Sausal, para nuevamente entrar a Chiclín y reiniciar las tareas de limpieza. Te agradezco tu visita y para informar a la población del sector Laguna de Chiclín, hay que tener paciencia. Sí se le va a hacer, está programada la limpieza en general, en toda la población, pero hay que tener paciencia. Estamos trabajando con eso justamente. No me he olvidado, yo soy consciente de la maquinaria, que a veces están en el horario adecuado, pero les pido que por favor a la población de La Laguna tengan paciencia. Ya vamos a llegar por ese sector a hacer la limpieza. Estamos combatiendo ante este, concientizándolo a la población para que evite botar del monte, basura, ¿no? Estamos en esta campaña. La maquinaria está presto, también trabaja en el sector Chicama, Sausal. Entonces, pero como estoy diciendo, que nos tengan paciencia. Está programada la limpieza en general y seguiremos gestionando para seguir limpiando nuestra calle. Por favor, a los moradores del sector Laguna, vamos a llegar por su sitio a limpiarlo. Eso de seguro. Por eso estoy comprometido como autoridad y ténganlo por seguro que vamos a hacer también la limpieza en total en ese sector. Por último, señaló que la población juega un rol importante en mantener limpias las calles, avenidas y o lugares vulnerables. Por lo tanto, debe existir compromiso mutuo. Claro, estamos tomando medidas, amigo Julio. Desde aquí hago un llamado a las personas que no boten la basura en esos puntos vulnerables, que es el reflejo de nuestra población en los paraderos. Entonces, esperen, el carro recolector estará llegando en su hora y en los días que están programados. A los jóvenes que quizás se ganan un sencillo, unas propinas, botando del monte, no quisiera que los decomisen sus unidades. Por eso les pido que, por favor, los que tienen del monte, vengan, consulten acá a la municipalidad. Estamos prestos para apoyarlos si hay la maquinaria necesaria para poder recogerlos de sus puntos y no estar botándolos en la vía pública o una visión donde realmente nos hace sentir mal como población.